Música Perdón, sin su tarde No importa, no el pesaporte Te invitamos a seguir viendo Montaña Rosa Acá, tengo el momento Música ¿Te lo haces de genealogía o fue Paula? ¿Qué? ¿Se volaron todos locos? ¿Cómo le han nacido algo así a la diosa? ¿Por qué no, nene? Paula es más linda, nene más copada, más dulce ¿Cómo que sabés? Yo sí que sé, nene, Paula es más rica Y te digo la verdad, me parece genial que hayas estado Más que genial, es genial, ahí tuve que haber estado carne Pero no la pusieron ¿Para vos te pareces gracioso? No, gracioso no, pero a veces las cosas son así Y porque son así que me alcanzan, ¿no? No lo vas a hacer, si la elegí, no me acuerdo, ¿sabes por qué? Porque nadie le dirá en lo que se nomina en serio No la miraron bien Si a un pedo lo ves acá y me das cuenta que la fijó del mundo Y que la van a ponerse tiros, ojos tapados Yo me plazo con mi mamá Mira, yo sé cómo está tu hermana, pero yo Vos estás de loco y sin ninguna razón Para mí Paula es una diosa ¿Por qué de vos? ¿Cuál es una piola? Aunque te loco y ya se fue afuera Si, si estaba ahí nos hacía el despeño, te cargaba Hola Hola chicos, ¿cómo están? Hola, Mariana, decimos vos ¿Te la presto o qué? También con esa cara de la guanita, bien que te la mandaste ¿No te vergüenza aceptar el abuso plena de carne? Mariana, te busco Decí algo por lo menos ¿No es callarte? Vamos chicos Dejálas, Mariana, abuso no sonar a tu cuarto Estás muy confundida A mi cuarto entran solo mis amigas Decirle a alguien que hace justicia Esta es mi mente que pa' ahora se le cortan ese rostro así De un taco nomás Yo sé que te parecerá casi un abuso, pero no Pero yo sabía que ibas a volver Claro, porque lo que pasa siempre es que uno trabaja con improvisar y las cosas terminan mal Sí, pero yo no creí que ese chico Jugaría con Karen Pero lo hizo Lo que pasa es que vos y Marcos creyeron demasiadas cosas En fin, yo creo que no supieron manejar, no saben manejar las cosas Sí, pero yo me di cuenta Y ahora Karen Se quedó sin nada Yo sé que no tengo derecho a pedirte ayuda Sobre todo después de lo que te dije Y lo que hiciste Porque realmente me trataron muy mal Pero vos sabés que yo soy un buen tipo Y que las considero a ustedes dos como si fueran parte de mi familia Por eso no hice nada Porque si no hubiera podido Mirá, mejor Mirá esto Pero ¿Ves? Esa nota La publiqué yo Eso es para que te des cuenta Que si yo quiero puedo describir a cualquiera Ese tipo Maguleti Está un día Simplemente porque no hizo dolor de vida Bah Digamos que me traicionó Y yo hubiera podido publicar También una rata sobre Karen Y la carrera de ella se hubiera terminado en un segundo ¿Querés decir que perdonaste la vida? Tanto como perdonarme la vida no Pero Digamos que yo Simplemente entendí Que su carrera están en manos de Son padres Irresponsables Pero nosotros queríamos Y se equivocaron Por eso no estás acá pidiendo la ayuda otra vez Estás en todo tu derecho de no querer aceptarme No Por favor ¿Cómo merecís una cosa como esa? Vos sabés que siempre Siempre vas a poder contar conmigo Eso sí No me vuelvan a tratar mal como me trataron Porque No me voy a hacer otro camino que enojarme Muchísimo No es para asustarse ¿Ven? No es para asustarse tanto Y las cosas Serán como tienen que ser Es decir Si yo sigo manejando la carrera de Karen No habrá ningún problema Pero si no Yo publico una nota Como esta Y la carrera de Karen Se termina Esto es simplemente para que Vos y yo Nos pongamos de acuerdo En una buena vez ¿Vos vas a seguir con esa cara? No No, entonces cambiarla ¿Me vas a escuchar una cosa? Vale, tengo algo muy importante que hacer Sí, lo del trabajo también es importante Vos me dijiste Ya sé lo que dije Pero ahora no puedo ¿Qué vas a hacer, Bruno? Voy a llamar a Verón Y te vas a internaquilizar Bueno, cambié la actitud Porque la vas a poner nerviosa Sí Veo Hola, mi amor ¿Cómo fue todo? Paso ¿Paso por qué? ¿Que no pudieran averiguar nada? Eh, sí Demasiado Cortada con el pan y el bruno ¿Cómo demasiado? No, yo no broma No, mañana devolvimos la plata Y ya encontramos a las viejas Ay, es la mejor noticia que escucho Entonces está todo arreglado Sí, sí Así parece No sabés lo contenta que me pone esa noticia Bueno, y quedate tranqui Que ya vas a ver que nos vamos a casar igual Bien Ya sé Te quiero mucho Ya sé una cosa Yo, aunque vos no me quieras decir nada Sé perfectamente lo que está pasando Y esta es la última vez que me dejan afuera ¿De qué crees? De que esta historia de hacerme la tarada se va a terminar Porque yo sé más de lo que vos y todos ustedes se creen Que me pone muy mal que no me entiendan Mariana ¿Por qué no me entiendan? ¿Por? Porque es así, es muy claro ¿Estás en un lado o estás en otro? No, no, no Con eso yo no estoy en ningún lado Mariana Yo nada más dije que sí ¿Por qué elegiste? No, no están así, ¿eh? ¿Por qué? Ay, Paula, cortala con las excusas ¿Querés? Bueno, para un poco, ¿eh? Porque si te hubieran elegido a vos, ¿eh? ¿Vos qué hubieses hecho? Ni siquiera Vamos Bien, como cuando estabas con ese héroe de ser modelo Y de tu papá con la revista no había nadie que te parara ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿O acaso vos ahí pensás que Karen, eh? Karen también está en la revista ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo injusta que sos conmigo? Bueno, escuchá una cosa, Paula Para mí es así la cosa, ¿entendés? Para mí fue muy fuerte lo que pasó O estás con las amigas o estás en contra de las amigas Y es así Está bien, ni la manera como vos hablas Lo pasas en todo es que me parece un diván, ¿sabés? Es más, me río una cosa Ni siquiera Karen se está tan mal vos entiendo de esto Claro, por supuesto Porque aprovechaste de decirse más justo ahora Que está mal, que está en cualquiera Pero esperá que se dé cuenta y vas a ver Quedamos así entonces Bárbaro Chao, te espero ¿Apareciste? ¿Cómo te vas a borrar todo el día por una discusión sin sentido, Ignacio? ¿Sabés qué pasa? No me gusta que jueguen conmigo ¿No me vas a decir que te creíste todo lo que te dije? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque nada que ver Porque ¿cómo vas a pensar que este proyecto para mí es una babada? No es así Mira, hoy estuvimos haciendo iluminación, vestuarios, decorados Acá tenés ¿Ves? Está todo bajo control Sí Ahora De todo el mundo No, siempre ¿Cómo vas a creer que voy a dejar en banco un proyecto así? Menos siendo tuyo Cristina, no me cambies las cosas en el aire Hoy dijiste otra cosa totalmente distinta Hoy, bueno, hoy Pude haber dicho cualquier cosa Pero yo no estoy jugando Yo tampoco Bueno, entonces No sé por qué te pones así Si sabes que podás contar conmigo para lo que sea Muy bien, entonces Para evitar problemas Y sobre todo para no mezclar las cosas A partir de ahora Cuando trabajamos Trabajamos ¿Ok? Esto lo va a tener así Yo soy una persona muy importante Y yo lo sé No me permite que mi nombre salga publicada en una revista de Cuba ¿A cómo es esta? Yo no puedo hacer nada ¿Cómo que no? ¿Acaso usted no se le evitó? Perdón, usted y yo no están Por supuesto Yo no la firmé ¿Y eso qué tiene que ver? No la firmó tampoco ninguno de los periodistas de mi revista ¡Ah, es el editor responsable! Esto no puede quedar así Me alegro que por fin nos vayamos entendiendo En este negocio Todo se puede arreglar Repítese Me refiero que entre dos personas le vienen Una mano lava la otra Y las dos la van la cara Si nosotros nos ponemos de acuerdo Yo podría publicar una tercera nota ¿Qué me está hablando? Es muy simple Esto a la gente le encanta Yo podría sacar una nota diciendo Que todos chicos Silvano y Nicolás Son dos drogadictos Que lo difamaron a usted Simplemente para conseguir una autoridad Me va siguiendo Acá lo importante Es que nos pongamos de acuerdo Nosotros dos Porque total Esto es lo que le son No se infelices Nadie va a sacar la cara por ellos Para defenderlo Y me sigue Perfecto Lo demás Corre por mi cuenta Ya volvemos con mucho más montaña A cruzar